Música Estamos con Mika Joaquín, la fundadora de Beauty City, dueña todo, realmente estás detrás de este emprendimiento, de este local increíble, ¿cómo estás Camila? Ay, mil gracias, mil gracias chicos por venir, hoy fue un día que estuvo todo mi sentimiento a flor de piel porque, nada, es como algo en lo que vengo trabajando hace muchos años, algo que disfruto hacer, que amo, que es mi pasión, el maquillaje y ahora que lo puedo fusionar con la moda, que también siempre fue mi sueño y bueno, desde el día uno que empecé con este proyecto del maquillaje, bueno, el brillo es algo infaltable y cuando quise hacer el diseño de mi local, dije, tiene que estar el brillo presente y que sea un lugar de perdición para la mujer, justamente por eso también el título de la temporada, el lema Guilty Pleasure. Estoy súper feliz y emocionado de estar en este lugar que, bueno, hemos construido un montón de tiempo, remando para crear algo único en Tucumán y que sea diferente, ¿no? Que se anime a esto del estilo, de combinar, de cambiar, me parece que eso es lo importante de lo que se trata del estilo y la moda, ¿no? Y el maquillaje. Desde que entré me encantó todo, la verdad que lo prepararon divino, hay, bueno, un montón de cosas ricas para comer, para tomar y sobre todo, todo lo que hay acá que es una locura, tienen de todo, o sea, vienen acá y literal tenés para una salida a comer, para salir de joda, para ir a un casamiento, así que una bomba, me encanta. La verdad que el evento me encanta, un evento totalmente distinto, me encuentro con un montón de cosas, un porfolio tremendo, yo no sabía, digamos, de que se apostaba tanto nada a esto, al brillo, lo observo mucho esto en el lugar, en Boricha, en Shampoo, eso de que el brillo y que la gente deslumbre me parece muy copado. Me encanta la versatilidad que tienen las prendas, muy originales, muy cancheras, muy creativas, ¿no? Como para ponerte una prenda y realmente resaltar. Quiero preguntarte sobre tu Guilty Pleasure, ese placer culposo que tenés y que no lo puedes sacar. Existe, casualmente son después de algunas noches puntuales, trato que no sea en Shampoo porque ahí uno está trabajando. Nada, soy muy adicta a comprarme ropa, todo el tiempo. Y ahí esconde la tarjeta. La típica, no, esconder la tarjeta y hago que me llegue todo al estudio para que lo ponga ahí. ¿Te sabés el código de tu tarjeta de memoria? ¿Sos esa? Sí. Comprarme tantas pelucas, tanto para montarme, maquillaje, o sea, yo creo que... ¿Cuántas pelucas tenés? Yo tengo 16 pelucas, así que creo que ese es el de esos culposos, ¿no? O sea, de esto de comprarse compulsivamente el maquillaje, las pelucas y todo eso. ¿Y después ves la cuenta del banco? No sé, yo creo que ya no voy a cobrar ni un sueldo. Tengo muchos guilty pleasures, pero la moda, el maquillaje sí o sí... El brillo. El brillo, el brillo. La ropa. Soy... A mí no me puede faltar el brillo, o sea, nunca, nunca, o sea... Te levantás. Te levantás. A comprar el pan, no sé, glamurosa. La pantufla de brillo. Literal, literal. ¡No me puede faltar el brillo! 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 Chau chau. Chau chau.